1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10.